Buen día. Hoy, 8 de marzo, he querido hacer este video como un homenaje a las mujeres y una plegaria, una oración por todas las mujeres más cercanas a nuestras vidas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, primas, tías, abuelas, todas estas mujeres llenas de fe, de esta fortaleza de Dios. He querido compartirles un trabajo que hice hace dos años sobre Proverbios 31, 10 al 31, 22 versículos, que son las 22 letras del alefato hebreo. Entonces, vamos allá. 31 características de la persona sabia en Proverbios capítulo 31. Quise sacar precisamente 31 características porque es el capítulo 31 de Proverbios, el capítulo final. Se ve como el sentido. En esa época hice una introducción aquí que tomé de la Biblia de Ediciones Paulinas de San Pablo, pero no la voy a hacer en este momento. Coloqué aquí el alefato hebreo, que no se dice alfabeto, sino alefato, porque desde el 2005, que vi en algún libro de hebreo que estudié en ese momento, el origen de las letras, y me pareció curioso, entonces lo incluí aquí, ¿no? La letra hebrea, la letra paleo hebrea, y ya la, la, el nombre en español, alef, bet, vea la alef. Ahorita vemos un poquito de dónde salen mejor, ¿no? Pero veamos las 22 letras. Alef, bet, gimel, dalet, he, bab, sayin, het, tet, jot, que esa es la más pequeñita, del alfabeto, es como una, una apóstrofe. Kaf, lamet, mem, nun, zamek, ain, pe, zadek, kof, resh, shin, y tap. Aquí está un poquito el origen, digamos, de lo que veían, cómo, cómo vieron la letra y cómo después la, la convirtieron a, a pictograma, ¿no? Entonces la alef viene de toro, la B de casa, adentro de la casa, forma de casa. La gimel es de la pata del camello, dalet, la puerta de la tienda, recordemos que eran carpas más bien de, de cuero de animales. La hei, mira, eh, la, 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 la bab de un clavo, una estaca. El sayin de un arado. La she, het de una cerca. La tet de, de una cesta de ruedas. Yot es el brazo, ese es el brazo. Kaf, la mano abierta. Lamet, una vara, una guijón, ¿no? Parece también como un anzuelo. Lamem, mire que es Mayim, Mayim, viene del agua, de las olas, y ahí viene la letra M. La nun, del, del pez, de la semilla, de la vida. Same, que es una mano, una, una, una mano en vara, apoyo, ¿no? Ayim viene de ojo. Pe, de la boca, de hablar, palabra. Sadek, un hombre recostado. Kof, el atardecero, detrás de. Resh, es la forma de la cabeza de una persona, y esa es la forma de la letra. Yishin, son los dientes. Viene, viene, esa letra se forma de los dientes, ¿no? Aquí son como los dientes, aquí estaría la cara de la persona, los ojos, comer, consumir. Y tab, una marca, una señal, un pacto, que dice Ezequiel 9, les pongo una tab en la frente, una tab, que es la letra con la que los marca. Aquí había puesto un poco de la historia del alfabeto. Esto está tomado de Wikimedia Commons. ¿Dónde están, pues, las letras? ¿Cómo se escriben? Aquí las han escrito hacia allá, de izquierda a derecha, pero sabemos que se escriben de derecha a izquierda, es la forma de leer también la historia de los judíos, cómo su historia está leída así, con Dios. Y entonces, ya aquí empiezo con el versículo 10, la Aleph. Dice ese versículo, Una mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. De aquí abajo, ya en rojo, estoy sacando las características de esta mujer virtuosa, de esta persona sabia. Entonces, dice una mujer virtuosa. Otros traducen como ideal, que es lo que yo he puesto en la miniatura al comienzo. Una mujer ideal, virtuosa. La palabra virtuosa viene de virtus, del latín virtus, que es fuerte, una mujer fuerte. Hacendosa. También se puede traducir valiosa, única. ¿Cierto? Así como las perlas. Versículo 11, El corazón de su marido confía plenamente en ella, y no le faltará compensación. Bet. Aquí lo he sacado, pues, resaltado ahí en rojo, ¿no? Confía. Su marido confía. Es una mujer confiable. Una mujer confiable. Es una bendición. Versículo 12, Ella le hace el bien y nunca el mal, todos los días de su vida. Gimel. Una mujer benevolente, que disierne, ¿no? Sabe discernir entre el bien y el mal, ¿no? Para poder hacer el bien, tiene que saber qué es el mal, discernir. Todos los días, ¿no? Es constante, perseverante, es siempre presente. Ese hombre, ese hogar, esa familia, es como esa ave que he puesto ahí, que come confiada, porque se sabe que esa mano que la coge es bondadosa. Versículo 13, Se procura la lana y el lino y trabaja de buena gana con sus manos. Dalet. Las letras también, tanto en hebreo como en griego, tienen un número asignado, ¿no? Y esta vale el número cuatro, por ejemplo. Entonces, es una mujer laboriosa, dice, trabaja de buena gana, alegre. Alegre, sabe vivir también en la alegría. Versículo 14, Es como los barcos mercantes, trae sus provisiones desde lejos. La letra G, que equivale al número cinco. Aquí están, pues esto se escribe en Israel, y está el mar Mediterráneo, ¿no? Los barcos que venían, esa referencia, ¿no? Vienen de lejos, de Tarsis, que es la actual España. Pues esto es como los barcos fuertes, ¿no? Tienen que ser bien acorazados, con una buena madera, con un buen betún. Entonces, ahí, pues, hay una mujer fuerte, ejercitada. Versículo 15, Se levanta cuando aún es de noche, distribuye la comida a su familia y las tareas a sus servidoras. La letra BAF, y que es el número seis. Madrugadora, es una mujer madrugadora, arriesgada, porque levantarse cuando es de noche, era peligroso para una mujer, de hecho, en algunos lugares todavía lo es. Una mujer servidora. Diaconía, ejerce ese servicio, diaconía, que es en griego el servicio. Equitativa, ¿no? Da a su familia, da a sus sirvientas, da a cada quien como lo justo, ¿no? Organizada, una mujer organizada, ordenada, que tiene armonía, orden en su hogar. Sabe delegar, ¿no? Dice a esta persona, hace esto, a esta, a la otra, y distribuir sus haberes, sus bienes. Versículo 16, Tiene en vista un campo y lo adquiere. Con el fruto de sus manos planta una viña. La letra Zayin, número 7, su valor numérico. Entonces, una mujer observadora, ¿no? Está observando, está analizando la realidad, su entorno, no está encerrada, ¿no? Disierne, aquí pongo nuevamente, entre paréntesis, no quería como repetir otra vez las mismas características, pero aparece aquí, entonces la ha puesto así. Con visión, ¿no? Porque dice, este campo, está esto, a futuro, ¿no? Las mujeres son más previsivas que los hombres. De hecho, son mejores administradoras, por ejemplo, de la economía en un hogar. Es una mujer productiva, invierte, emprende, sabe de agronomía, ¿no? Para plantar una viña, se necesita, pues, tener conocimientos. Entonces, una mujer sabia, ¿no? De todos los saberes, saben, las mamás, las mujeres, ¿no? Cómo saben, cómo nos cuidan a sus hijos. Versículo 17. Ciñe vigorosamente su cintura y fortalece sus brazos y trabaja con energía. La letra JET equivale al número 8. Es una mujer colaboradora, ayuda, sostiene y sirve. Y siempre tiene esa energía, dinamis. De ahí viene esa palabra del Espíritu Santo, también como se traduce que el Espíritu da esa dinamis. De ahí viene dinamo, dinamita, ¿no? Esa energía, fortaleza. Versículo 18. Comprueba si sus asuntos van bien y su lámpara no se apaga por la noche. Se asigna a la letra TET y vale el número 9. Entonces, comprueba, ¿no? Supervisa, vigila, evalúa, hace ronda a su familia, qué está pasando con sus hijos, qué está pasando con su marido, qué está pasando con sus saberes, con su casa, ¿no? Y dice, examina su vida, ¿no? Comprueba sus asuntos también personales, ¿no? Y a esta mujer no le queda tiempo ni para dormir muchas veces, ¿no? Por estar pendiente de sus hijos. Ahí pongo esa. La vigila, vigila de vigilia, de pasar en vigilia, ¿no? No es que esté como mirando a ver qué pasa en este sentido de vigilancia, sino de vigilia. Versículo 19. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. La letra IOT. También la pronuncia IOT, que es la letra más pequeñita del alefato, la IOT. De hecho, dice Jesús, y no pasará una IOT de la ley, que todo se cumpla, dice Jesús. ¿Por qué decía la IOT? Porque es la letra más pequeñita del alefato. Equivale al número 10. Entonces, aplica sus manos. Una mujer diligente, dedicada. Así deberíamos ser todos, ¿no? La diligencia en la vida espiritual, la dedicación a lo espiritual. También es ese don que da por allá en el libro del Éxodo. Aparece que el Señor da un don como de crear las cosas bonitas, de crear un tejido, de bordar, que los hombres a veces somos más burdos, digamos, para esto. Y la mujer es más delicada con hacer cosas hermosas, ¿no? Para el hogar, para los demás, siempre pensando en los demás. Versículo 20. Abre su mano al desvalido y extiende sus brazos al indigente. La letra KAF. Que se escribe de esta manera si está al comienzo o el intermedio de alguna palabra. Y al final, algunas letras hebreas tienen esto, que al final se escriben de una manera diferente, por lo general alargadas. Equivale al número 20. Generosa. Es una mujer generosa, ¿no? Abrir su mano al desvalido y extender sus brazos al indigente. Yo veía esto como al cercano, ¿no? Abre su mano, ¿no? Al que está cerca y extender los brazos al indigente ya implica una acción de ir más allá, ¿no? De un salir de sí mismo, ¿no? Esta es la buena samaritana. Versículo 21. No teme por su casa cuando nieva, porque toda su familia tiene la ropa forrada. La letra LAMET. Era el número 12. Y su valor es el número 30. Entonces, no teme. Es una mujer valiente. Es una mujer previsiva. Es su familia. Está viendo al futuro, ¿no? Y es una mujer protectora. Protege a los suyos del frío, en este caso, que en diciembre es ese invierno mediterráneo que a veces puede ser bastante frío también. 22, versículo 22. Ella misma se hace sus mantas y sus vestidos son de lino fino y púrpura. La letra MEM, que al final es cerrada, equivale al número 40. Entonces, es una mujer artista, creativa. Aquí está la cita correcta de Éxodo, capítulo 35, versículos 30 al 35, donde Dios, por el Espíritu Santo, da este don de creatividad, este don de la artística especial. Es una mujer elegante, ¿no? Ante estas modas de hoy, no, 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 que son tan impúdicas, ¿no? Esta mujer es elegante, pudorosa, simpática, ¿cierto? Se viste muy bien. Aquí, pues, esta mujer de púrpura era un tinte que era costoso en esa época producirlo. Y no escatima, ¿cierto? De estar bella. Versículo 23, su marido es respetado en la puerta de la ciudad cuando se sienta entre los ancianos del lugar. Corresponde aquí a la letra NUN, que es nuestra N, y mire, también esta letra al final se pone alargada, equivale al número 50. Entonces, es una mujer afamada, pero en este buen sentido, ¿no? Que tiene buena fama, buen nombre, buena honra. Es reconocida, ¿no? Por sus acciones buenas, por su bondad, su generosidad, su valentía. Todas estas características que ya la hemos visto. Y mire aquí, sus obras la preceden, ¿cierto? Como Jesús dice, pasó haciendo el bien. Hacía y luego enseñaba, ¿no? Entonces, qué hermosa esta mujer. Versículo 24, confecciona telas finas y las vende y provee de cinturones a los comerciantes. La letra Samech, equivale al número 60. Entonces, una mujer que comercia, proveedora, una mujer fecunda. Hemos visto todas estas cosas que hace y le queda todavía tiempo, creatividad, energía para hacer tantas cosas, ¿no? Todos estamos llamados a esta fecundidad. Nos quedaron los estériles. Dios nos quiere fecundos en todos los lugares ahí donde estemos. Versículo 25, está revestida de fortaleza y dignidad y afronta confiada el porvenir. Corresponde aquí a la letra Ain, que es así, no tiene ningún cambio. Número 70, valor numérico. Esta imagen aquí de esta mujer con la palabra Hope, que significa esperanza, ¿no? afronta confiada el porvenir. Es una mujer digna, la dignidad que proviene de ser hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. Una mujer digna, puesta entre paréntesis, santa, enfocada, afronta el porvenir, está enfocada. Optimista, es una mujer optimista y esperanzada. Está llena y abandonada en manos de Dios, tiene esa esperanza. versículo 26, abre su boca con sabiduría y su boca instruye con cariño una enseñanza fiel. La letra P equivale a nuestra P y mire que al final también se alarga, equivale al número 80. Es una mujer sabia, sabiduría, recordemos que la sabiduría en Biblia es saber vivir la vida según Dios, no ser como los necios que no aprenden de los errores de los demás ni de los propios errores. El sabio en la Biblia es el que sabe vivir la vida según Dios, con la sabiduría de Dios, con la mirada de Dios y gusta de la vida, tiene ese sabor, ese condimento, esa sal que da la fe en Dios. Pedagoga, ¿no? Instruye con cariño, eso hace un buen pedagogo, un buen maestro, puesto aquí maestra, consejera, da una enseñanza, un consejo, ¿no? Amorosa, instruye con cariño, con ternura, la pedagogía del amor. Hay un profesor estadounidense que ganó un premio por su por su pedagogía del amor, el profesor Duke, me parece que se llama, la pedagogía de la ternura que aplicara, por ejemplo, la madre Laura Montoya, esta santa colombiana, en su evangelización, en sus misiones, y es decir, se atrae con la ternura, con el cariño, lo que decía el mismo San Francisco de Sales, ¿no? Atraemos más moscas con un, con una cucharada de miel que con un barril de vinagre, ¿no? Está este cariño, esta ternura y cariñosa, ¿no? Que es una, una mujer así femenina también, los hombres también, claro, estamos llamados a ser tiernos, cariñosos, etcétera. Versículo 27, vigila la marcha de su casa y no come el pan ociosamente. La letra Tzadeh, que al final, mire, también se alarga, nuestra patica, se alarga, equivale al número 90. Es una mujer vigilante, ¿cierto? Vigilante, este caso sí no es de que trasnocha la vigilia, sino que está atenta, mirando a ver qué está pasando, dice, no come el pan ociosamente, evalúa, evalúa la marcha, ¿no? De su hogar, de su hogar. Aquí también podría hacerse, no come el pan ociosamente, porque está trabajando, o sea, que más trabajo tan tremendamente difícil el de un hogar, ¿no? Pero como ya lo he mencionado atrás, para no repetirme, pues lo dejaba así, ¿no? Versículo 28, sus hijos se levantan y las felicitan y también su marido la elogia, la letra P. Roche, creo que es, ahora se me fue, se me olvidó, la letra Kauf, creo que es, que vale a la letra al número 100. Es elogiada, ¿no? Reconocida, valorada, muchas veces no se valora este trabajo, este papel de la mujer en el hogar, a veces somos muy mal agradecidos, desagradecidos, malos hijos, mal maridos, que no reconocemos esto, ¿no? Y la mujer necesita, todos necesitamos sentirnos valorados, queridos, que nuestros aportes se agradezcan, se reconozcan, por Dios Santo, que el Señor nos dé esa gracia, ¿no? de hacerlo. Versículo 29, muchas mujeres han dado pruebas de entereza, pero tú las superas a todas. La letra Resh, que veíamos, es como la cabeza de una persona, ¿no? Aquí está el cabello, el cabellito a la cabeza, hacia la nuca, que vale al número 200, en el, en su, en el hebreo. Es una mujer íntegra, ¿no? Una mujer que destaca, he puesto aquí a la Virgen María como modelo de esa, de esa mujer, de esa valentía, ¿no? Por tanto que sufrieron la Sagrada Familia, pero mire, mantuvo su honestidad, su integridad, todas estas valías tan buenas. Versículo 30, engañoso es el encanto y van a la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. La letra Shin, que veíamos era los dientes, ¿no? Shin, que equivale al número 300, puesto aquí estas características, una mujer temerosa de Dios. No, no es el temor de Dios este a que, que le haga uno algo Dios, ¿no? Sino que reconozco que Dios es tan bueno, que es un padre bueno, que temo hacerle daño, temo desagradarle. Una persona temerosa de Dios es alguien que busca agradar a Dios con su vida. Dice esta mujer, merece ser alabada, alabada, ¿no? No vilipendiada, alabada. Esas canas que tiene o esos callos que tiene, ese cansancio que tiene, no es por nada, ¿no? Y el versículo 31, llegamos ahí al final, entreguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. La letra tap, ahí termina el alefato hebreo, en esta letrica que tiene como una patica hacia, hacia atrás. Y aquí vale al número cuatrocientos esa letra. Es una mujer fructífera, ¿no? El fruto, dice, el fruto fecunda, sus obras la preceden, Las, las, sus obras, su, su buen hogar, su, su, sus, sus virtudes, ¿no? Hablan por, por, por ella. Ah, bueno, aquí está la bibliografía tomada de San Pablo, de Aula Fácil, del alefato, de la Wikimedia, el alfabeto hebreo, y de este libro que les decía, el libro del diccionario de hebreo bíblico de Moisés Chávez, donde está el origen del, de la pictografía, del acadio, todo eso, es una investigación interesante. Las imágenes las ha tomado de pixabey.com, libres de derechos de autor. Bueno, este era como el homenaje que quería rendir hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y elevar una oración a tantas mujeres que siguen sufriendo por sistemas injustos, machistas a algunos aún. El Señor nos ayuda a cambiar el corazón y a valorar todas estas mujeres que a lo largo de la historia han dado la vida y que sin ellas no existiría el mundo realmente, no estaríamos aquí. Dios bendiga a todas las mujeres en su día.